Siempre a muerte las palabras mías se escandalizan, en terremoto de emociones la mente no se estabiliza Tiempo de dar la... Formatear a la tarjeta madre, es oportunidad para que el silencioso hable Que sueñe sus sueños, que viva sus pesadillas, es hora de que te cuente lo que ves a millas Navego en mis nostalgias...